Tenemos esta tablet que vamos a conectar Tenemos que empezar el arranque Y se queda permanentemente Sin finalizar lo que es el arrancado Se queda así Y no termina de arrancar Solamente conectando la corriente Se queda en esa secuencia E incluso cuando se le da el botón encendido O hace lo mismo Y vamos a ver si podemos conectarnos A través del ADB Conectarnos e intentar sacar la información Del usuario Ya sea fotos, documentos y tal Que tenga dentro Entramos en SDK Y en la carpeta Platform Tools Tenemos el script Del ADB Abrimos el terminal Y lo lanzamos con punto barra ADB Al no ponerle ninguna opción Nos aparecerá la ayuda Con todos los comandos disponibles Si ponemos ADB CLLS-L Intentará Hacernos un listado Pero me indica Que no hay permiso suficiente Por tanto Tenemos que parar el servidor Con Kill Server Y arrancarlo Como superusuario Sudo .barra ADB Start Server Ponemos la contraseña De administrador Ahora desconectamos El USB Y volvemos a enganchar Vamos a comprobar Que está correcto Ponemos ADB Device Y vemos que aparece Identificado Y con un Número de identificador Vamos a probar de nuevo Hacer un listado Del directorio principal Y vemos El sistema de archivos Del dispositivo Vamos a usar El comando Del Shell El DF Y nos muestra El tamaño Y espacio Ocupado Y libre De que De las particiones Que tiene Vamos a intentar Ahora Ver Contenidos De card Vemos que es un link Aparece una L Del root Al directorio Manete SDK Vamos a movernos A dicho Directorio Y vemos Que tenemos La SD externa Dei permiso Para el Pero además Sabemos que no hay Tarjeta Conectada Y no la SDK Interna Que tampoco Tiene permiso Vamos a darle Permiso Para poder Acceder A la SDK Interna HMOS 755 Bueno Vamos a poner 777 Vamos a cerrar Otro listado Comprobamos Que efectivamente La SDK Ya tiene Dos permisos Para el autor Grupo Como todo el Todo el mundo Vamos a listarlo No hay nada Está vacío O se borró Todo O no hay conexión Con Con esa Con ese bloque De sistema Si ya que Podemos estar Continuamente Poniendo ADBSEL Podemos Y luego El comando Podemos ADBSEL Y entramos En el modo En la usada Comandos Del dispositivo Y ya Trabajaremos Con los Comandos Disponibles En el sistema Para salir De este modo Ponemos El comando Exit Y volvemos Al terminal Desde La unidad De PC Y Podemos Probar Con cualquier Comando Y efectivamente Ahora Para contrastar El funcionamiento De esta tablet Que parece ser Que está Verillada Con Un dispositivo Que sabemos Que funciona Correctamente Vamos A A A Conectar Un dispositivo Que funciona Que funciona Perfectamente Esta tablet Con la que hemos estado Haciendo pruebas Pues No termina De arrancar Se queda Continuamente Arrancando Y Es posible Que hayan Intentado Flasearla Pero no Han podido Recuperarla Y por supuesto Casi se cansa La información Interna Del usuario Vemos Que al poner El nuevo dispositivo El identificador Cambia Y pone Todas las Cifras De esta decimal Ordenaditas Vamos a probar El sistema De archivos Y efectivamente Vemos Que es Totalmente Diferente A la anterior En cuanto Al contenido General Vemos El estoraje Se queda Que cero Y Eso Tiene pinta Efectivamente Que tengamos Acceso A los datos De Del usuario Vamos Deje Las particiones Y vemos Efectivamente El estoraje Cero Y el estoraje Se de car Uno Parece Que el estoraje Sdk Cero Es Donde Hay Más Información Guardada Vamos A buscar Un poquito En En Ella Y Hemos Estado Viendo Efectivamente El Tamaño Contenido Que puede Haber En Tamaño En Los Distintos En Los Distintos Puntos De Montaje Vemos Que hay Un Acceso Compromiso Denegado Pero Vamos A centrarnos En El Sdk Cero Del Estoraje Sdk 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 Departamento Wtndk Sdk 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 Vamos a entrar en download, vamos a ver que tenemos ahí. Vamos a coger la imagen JPG, vamos a ver si podemos recuperarla y probar a verla en el PC. El comando design es full, hay que poner el origen y el destino. Desde dentro no va a funcionar, vamos a probarlo efectivamente. Vamos a salirnos y desde el ADB vamos a lanzarlo en el comando pull y vamos a comprobar si efectivamente funciona. Gracias. 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 Gracias.